Bueno, pues es un poquito largo, ¿no? Esto se viene dando desde la publicación de la convocatoria, se cometieron una serie de irregularidades en el... Bueno, para empezar se violó la convocatoria por el propio partido. Me refiero, bueno, a la dirigencia estatal, perdón, sí, 2 de abril, en base a la cual nosotros deberíamos registrarnos. La convocatoria es muy clara y dice que la Comisión Municipal de Procesos Internos debe de hacer un predictamen para llevarlo al proceso estatal. Entonces, al ciudadano Anastasio Contreras, la Comisión de Procesos Internos de aquí de Coetzalán le niega su registro como candidato, o sea, lo registran pero lo declaran improcedente porque no cumplió con algunos puntos. De hecho, no presentó solicitud de registro, no presenta plan de trabajo, presentó un plan de campaña, falsificó firmas del registro partidario para poder ser registrado como candidato, como precandidato. En Puebla, en el Comité Directivo Estatal, tenían conocimiento de esto. Yo estuve con el presidente del partido y con el delegado nacional el día lunes 21 de abril, después de que dieron el dictamen, y bueno, se le llevaron copias incluso de las demandas que esta persona tiene en su cuenta. Son demandas penales por falsificación de firmas. Entonces, tenían perfectamente el conocimiento por otros asuntos, por falsificación de firmas. Entonces, tiene dos demandas penales y se le llevó al delegado nacional todas las pruebas. Aún así, dijeron que no importaba y que, bueno, ya habían decidido por un candidato y que era él, ¿no? Sin importar las pruebas que hubiera en su contra. Entonces, yo meto el mismo 18 de abril, que me notifican a mí que es improcedente mi registro, pues meto un recurso de inconformidad en procesos internos estatal, del cual tenía 72 horas para contestarme si era procedente o no procedente. Nunca me contestan. La segunda vez que acudo a preguntar, bueno, el abogado que nos está representando acude a preguntar, le dicen que ya está en justicia partidaria. Justicia partidaria también, según las leyes y según los recursos y todo, pues tiene también 72 horas para darnos contestación. Y pasó una semana y no nos contestaron. O sea, nunca hubo contestación. Nuestro abogado habla a oficialía de partes del Poder Judicial de la Federación, en materia electoral, y le dicen, bueno, lo primero que le contestan es que tiene que ser contestado este recurso, esta impugnación en el Estado. Cuando él explica que pasaron los tiempos y que no nos dieron contestación y que tenemos firmado o recibido nuestro recurso de inconformidad, le dicen que entonces sí procede y le dan una cita. Y el día viernes pasado reciben mi recurso de impugnación. Y ahora sí ya es una impugnación. Primero fue un recurso de inconformidad. Ahora ya es un juicio de defensa de mis derechos político-electorales. Así es. El 3 de mayo, viernes. El viernes 3 de mayo se registró esto en el tribunal. Y el día sábado estaban haciendo la publicación del juicio. Y el día de ayer, 7 de mayo, me notifican también por estrados en el tribunal que ya fue requerido a la Comisión Estatal de Procesos Internos y Justicia Partidaria del Comité Directivo Estatal que tienen seis horas, bueno, tenían seis horas a partir de ayer a las seis de la tarde para mandar un informe, dice un informe atinente, esto es en términos legales, por supuesto, que quiere decir que, bueno, quieren todo tipo de pruebas, o sea, mi expediente, el expediente de los terceros, todas las pruebas que yo presento y el motivo de mi inconformidad, en sí todo el expediente que consta de más de 150 hojas. Se trata de una situación ya también un tanto personal, ¿no? Yo creo que ningún sistema, ningún partido, ninguna institución tiene por qué violar los derechos de las personas, ¿no? Creo que el partido nos trató mal esta vez. Yo no estoy yendo en contra del partido, yo estoy yendo en contra de una decisión del Comité Directivo Estatal de Pablo Fernández del Campo y del delegado nacional, Fernando Moreno Peña, que pues para mí no tiene ningún conocimiento de lo que sucede en los municipios, es una persona que desconoce completamente cómo se llevan a cabo los procesos municipales. Fueron personas muy negligentes, o sea, muy necias en su momento, desecharon todas las pruebas que se les presentaron. Yo creo que hubiese sido diferente si hubiese habido un mayor diálogo y que ellos hubieran recibido las pruebas, las hubieran revisado por lo menos, ¿no? Entonces, pues sí, yo estoy muy molesta porque, bueno, para empezar, o sea, fue una decisión misógina. Como mujer me hicieron a un lado, no me escucharon, a mí simplemente me dijeron la decisión y ya está tomada. O sea, como diciendo, tienes pruebas, si procede o no procede tu registro, a nosotros no nos importa, ¿no? Ya decidimos por una persona y va esta persona. Entonces, pues sí, hubo una violación, les digo, para empezar de la convocatoria. Es una convocatoria, pues, que lanza el propio partido. Y violaron mis derechos como ciudadana, ¿no? Yo creo que, pues, eso no se vale. Porque estuve recibiendo muchos ataques previos, ¿no? En periódicos, anónimos y todo eso. O sea, incluso mi molestia era porque en algunos medios de comunicación decían que mi esposo, que fue expresidente municipal, quiere regresar al poder a través de su pareja, ¿no? Y bueno, pues, si mi esposo quisiera regresar al poder y quisiera ser presidente, lo haría, ¿no? Se propondría él, por supuesto, y hubiera buscado el registro a él. Y créanme que yo creo que con las manos en la bolsa le hubiera ganado este proceso, ¿no? Me agrada la política, he participado, tengo la militancia desde hace muchos años, fui coordinadora distrital dos veces en la ocasión que fue candidato a gobernador al licenciado Javier López Zavala y ahora que fue Peña Nieto también candidato de la República, pues también participé. Entonces, creo que no estoy contra el partido, el partido no es Pablo Fernández del Campo ni Fernando Morena Peña, el partido es Peña Nieto, el partido es México, el partido está en muchos estados de la República y el partido somos nosotros, el partido somos el pueblo y los militantes, ¿no? Entonces, yo no voy contra el partido, al contrario, le estoy exigiendo a los dirigentes estatales de mi partido que reconozcan mi labor partidaria y mis derechos como ciudadana, ¿no? Sí, se supone también que el Trife tiene 72 horas para contestar, que empiezan a contar a partir del lunes, pero no sabemos si este plazo se pueda prolongar porque, como les comentaba hace un rato, le pidió a la Comisión de Procesos Internos que contestara en un máximo de seis horas, pero no sabemos si ellos vayan a pedir un plazo más o que proceda en esa situación, ¿no? Puede alargarse uno o dos días más. Pudiera ser que este jueves o viernes el tribunal estuviera resolviendo este juicio. Es un juicio, se llama juicio persaltum, en defensa de mis derechos políticos electorales. Persaltum significa que se hizo así porque las instancias correspondientes no nos contestaron. Entonces, por eso el tribunal nos acepta este caso, ¿no? No. La única vez que yo platiqué con ellos fue, les digo, la noche del 21 de abril y fue para comentarles cómo estaba el registro del ciudadano que aprobaron ellos y me dijo que no había nada que hacer, que eso ya estaba decidido. Hasta ahí, desde entonces a la fecha, no he tenido ninguna plática con él, ¿no? Todo el partido o los partidos, cualquiera que sea, no son propiedades de una o de dos personas, ¿no? Los partidos los formamos todos y cada uno de los militantes que los integramos y creo que cuando hay votaciones, cuando se eligen a candidatos, diputados, locales, federales o a un presidente de la República, el trabajo y la fuerza lo hacemos nosotros. Y, bueno, con ese derecho y con el derecho de cualquier ciudadano, pues no debemos de permitir ningún tipo de atropello, claro, por supuesto, ¿no? Y invitarlos a que no se queden callados, ¿no? Cuando hay una inconformidad, que alcen la voz, que sepan que sí se puede, ¿no? Que se puede y se puede hacer como lo estamos haciendo nosotros por la vía legal. Nosotros no estamos haciendo marchas, no estamos haciendo mítines, no estamos obstruyendo ninguna situación de nadie en particular. No estamos tampoco lanzando periodicazos ni haciendo pasquines, o sea, nosotros estamos haciéndolo como debe de hacerse, por la vía legal, ¿no? Porque para eso existe la ley.